La pregunta, digamos, que es de base, es tanto en la miocardiopatía chagásica como en el infarto cubo de miocardio, que, digamos, son dos modelos que en algún momento se han logrado o se han querido comparar, es si es lícito utilizar un tratamiento celular para una miocardiopatía crónica, en donde todavía no se conoce si este tratamiento es eficiente y es suficientemente seguro. Esta es una pregunta de bioética, ¿no es cierto?, que es difícil de contestar también con medios experimentales porque los modelos experimentales no son totalmente comparables a los modelos, digamos, a lo que pasa en la enfermedad humana. La siguiente, por favor. Bueno, para recordar un poco cuál es la importancia de la miocardiopatía chagásica, puse aquí un mapa donde se muestra la distribución del triatoma infestans, digamos, de los vectores, mejor dicho, que ocasionan esta enfermedad, digamos, los vectores que llevan el parásito que van a ocasionar la enfermedad, donde se ven las zonas rojas, las zonas donde el vector no está controlado, las amarillas claras son aquellas zonas en donde hay control del vector y las más oscuras son donde el vector se ha intentado controlar, pero no se ha logrado controlar, y las zonas verdes son aquellas zonas donde no existe el vector, quiere decir que hay poca posibilidad de la infección de chagás en forma vectorial. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta enfermedad se transmite por vía trasplacentaria, es decir, que de madre chagásica hay un porcentaje de niños que nacen con patología. Hay que tener en cuenta que por transfusión sanguínea y por trasplantes de órganos donantes, chagásicos, por ejemplo, a pacientes normales puede haber, digamos, también un problema de, se puede contraer la enfermedad. Y el otro problema que, digamos, que se ha puesto ahora en relevancia es la infección de la parasitosis por vía alimentaria. Es decir, esto ha pasado en los países tropicales en donde se deja estacionar la comida y donde el vector pasa y defeca la comida que después es ingerida por niños o por personas. Se ha visto, por ejemplo, una alta mortalidad por enfermedad de chagás en una escuela donde se ha dejado estacionar, digamos, los alimentos de esa forma. Y también creo que hubo hace un par de años un caso de unos turistas que comieron unos palmitos o unos alimentos en Brasil que no estaban suficientemente limpios y tenían, digamos, la defecación de la vinchuca y también contagieron la enfermedad. Es decir, que aparte del control de vector, hay que pensar que hay otras formas también en donde la enfermedad de chagás puede producirse, además, digamos, de la resistencia que muchas veces tiene el vector también a los parasiticidas y la presencia de un ciclo selvático con vectores diferentes selváticos. Bueno, la próxima, por favor. Para recordar un poco el ciclo de la enfermedad, el tripomastigote metacíclico se encuentra en el intestino de la vinchuca, digamos, del teatomino, que pica, digamos, a la persona o al animal, esta persona se rasca, como cuando pica, defeca. En la defecación se encuentra, digamos, este tripomastigote metacíclico que entra en circulación y allí se activa y se forma un tripomastigote infectante que entra dentro de las células, donde se forma el amastigote y que es la forma en que se replica intracelularmente. La enfermedad, por eso mismo, consta de varias etapas, una etapa aguda que muchas veces no, digamos, no se hace manifiesta, una etapa que se llama indeterminada o crónica, en donde, digamos, el parásito, digamos, no hay manifestación clínica de la enfermedad, pero sí hay serología positiva y PCR positiva, y una etapa crónica con manifestación clínica que puede ser cardíaca o digestiva. También, en este caso, se puede detectar por, sobre todo por PCR, digamos, en sangre, la presencia de parásitos. La siguiente, por favor. Hay que tener en cuenta que hay 8 millones de personas que padecen la enfermedad, de las cuales un 20 y 30% de estas personas evolucionan hacia la forma de enfermedad crónica con afectación cardíaca. La siguiente. Acá tenemos un ejemplo de lo que es un corazón chagásico, con una alteración de la punta del corazón, fibrosis, dilatación, la del cazamiento de las paredes cardíacas, y acá una histología, donde se logra mostrar que también, digamos, hay presencia de mastigotes, es decir, presencia de parásitos intracelulares y una reacción, digamos, inflamatoria. La siguiente, por favor. Bueno, este es un trabajo, digamos, en donde se logró, se trató de evaluar cuáles eran los parámetros por los cuales la enfermedad de chagas, digamos, entraba, digamos, en una etapa más, cuál era la diferencia en otras biocardiopatías respecto a determinados parámetros clínicos y bioquímicos, y se vio que hay un aumento del tumor reclose factor que, digamos, es un factor inflamatorio muy importante y aparte se sabe que produce alteraciones, digamos, en los miocentos cardíacos. Hay una, bueno, la presión arterial está más disminuida y hay un porcentaje de muertes mayor por miocardiopatía chagásica, de acuerdo a este trabajo, que por otro tipo de miocardiopatías. La siguiente, por favor. Bueno, este es un trabajo que se realizó sobre trasplante cardíaco, digamos, porque de alguna manera hay que justificar, digamos, el hecho o no por qué se va a tratar a estos pacientes con inyección de células de médula ósea, si el gol estándar, digamos, de una miocardiopatía dilatada es justamente un trasplante cardíaco. Aparte de los problemas, digamos, que pueden ocasionar la falta, digamos, de donantes, existe también, digamos, otra, se trata de justificar por qué o no, es decir, qué pasa con un paciente chagásico que es trasplantado. Entonces, de acuerdo a la sobrevida en años, vemos que la sobrevida en años es igual o mejor, digamos, en aquel que tuvo una cardiopatía chagásica y fue trasplantado. El problema, digamos, que se presenta en este trabajo, que se presenta en este trabajo, es un aumento de mortalidad por neoplasias. Estuve buscando un poco más, digamos, hay otros trabajos que no encuentran este aumento de neoplasias, justamente dado por el inmunosupresión que tienen los pacientes. Y lo que observan es que hay un aumento de, ¿por qué mortalidad? Porque si bien son las mismas neoplasias que se presentan ante cualquier paciente inmunosuprimido, lo que ocurre es que estas neoplasias son de evolución mucho más rápida. Ya digo, hay otros trabajos que no presentan esto, pero sí hay un estudio sobre reactivación de la enfermedad chagásica, es decir, aquellos pacientes que son trasplantados por enfermedad de chagás e inmunosuprimidos, tienen un aumento de, digamos, episodios de chagás agudos, a veces dan 7, 8 episodios por paciente, que son bastante graves porque pueden ocasionar chagónomas intracerebrales y llevarán a muerte al paciente también. Incluso, digamos, el tratamiento con benzidazol muchas veces no es totalmente efectivo y también presentan, digamos, disminuyen la cantidad de episodios, pero también pueden presentar episodios de enfermedad aguda. La siguiente, por favor. Bueno, este es un ejemplo, digamos, de lo que sería un nicho de médula ósea, para que se entienda qué es una célula de médula ósea. La médula ósea tiene, está compartamentalizada en varios, este, está compartamentalizada donde hay un lugar donde se encuentran los stem cells que, digamos, se van dividiendo, que son de división lenta y se van, digamos, van saliendo de ese nicho hacia otros espacios, digamos, de la médula ósea donde se van a diferenciar entre una y otra célula. Bueno, lo siguiente. Bueno, este es un ejemplo también de médula ósea donde vemos cómo las células se van diferenciando, es decir, lo que nosotros entendemos como células de médula ósea son aquellas células que son CD34 positivas. Otras células, digamos, que se han determinado qué tipo de celular es la CD133, que serían las células que estarían marcando, digamos, la posibilidad de producir vasos sanguíneos. Y hay que tener en cuenta que los estudios clínicos toman fundamentalmente estos dos marcadores porque no todos los marcadores pueden ser utilizados en la clínica. Es decir, hay marcadores que el FDA dice que pueden ser utilizados en la clínica y hay otros que son de uso puramente experimental. La siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos la cantidad de marcadores impresionantes que tienen cada una de las células digamos progenitoras. Es decir, como decía bien Melissa, no es un solo marcador, si bien hay algunas que son más digamos patognomónicas para cada uno de las estilpes. ¿No es cierto? En realidad en la parte humana no se ha hecho digamos la división de tantos marcadores. Yo digo, se ha usado el CD34, el CD133 y otros que son importantes dicen el CX, por ejemplo, que es importante para los trasplantes de médula ósea, la regeneración de médula ósea y el otro que es importante es el receptor del factor de trófico digamos de regeneración de órganos que es el CDF el CD184 que es el receptor del SDF1 digamos que serían los marcadores más importantes que estarían marcando de alguna manera la funcionalidad y el tipo de diferenciación que tiene cada una de las células. Así bien. Bueno, ¿cuáles son los mecanismos que se postulan para la acción de las células de médula ósea sobre el miocabio y sobre todo mononucleares? Porque si bien digamos algunos trabajos separan las células mononucleares y otros usan todas las células de médula ósea lo que hacen es determinar qué porcentaje tienen de una o de otra. Entonces se postulan tres mecanismos de diferenciación. Unos dicen que la célula indiferenciada se puede diferenciar a miocardiosito y repasar el paréntesis más afectado. Esto digamos un poco se vio haciendo cultivos de células embrionarias digamos que cuando uno cultiva una célula embrionaria al poco tiempo tiene células que laten entonces dicen estas células digamos que son indiferenciadas uno de los mecanismos más rápidos de diferenciación es hacer una célula que late. Entonces ¿por qué no probar digamos estas células para ver si podemos suplantar aquellos miocardiositos digamos necrosados o muertos por células digamos indiferenciadas? Esto se llama transdisferenciación porque es una célula de un estirpe que va que va a la célula de la otra estirpe el problema que tiene este bueno después les voy a hablar de los problemas después el otro el otro mecanismo de acción digamos propuesto es la fusión de estas células de médula ósea diferenciadas con los miocardiositos preexistentes ¿por qué? porque desde que se ha descubierto que digamos las células madres adultas existen en todos los tejidos también existen en el músculo estriado y existen en el corazón lo que se dice bueno necesitamos estimularlas para que se reproduzcan y simplemente el órgano se puede regenerar de esta forma entonces ellos digamos hay dos mecanismos ¿cuáles podría ser? sería uno la fusión de la célula de médula ósea con el miocardiosito y la otra es la estimulación por medio de las células de médula ósea de las células indiferenciadas que están residentes en el corazón para que éste empiece a multiplicarse de hecho hubo un estudio realizado en Brasil en animales en donde colocaron células de médula ósea a un rotón chagásico y midieron microarray y dijeron bueno a ver cuántos genes de los miocardiositos del corazón digamos cuáles son las diferencias que hay entre un corazón chagásico y un corazón tratado con células de médula ósea y se encontraron con la sorpresa de que hay cambios importantes que se producen en los miocardiositos de los corazones tratados con células de médula ósea entre ellos digamos bueno hay varios pero algunos son los perfiles de citoquinas no olvidemos que la cardiopatía chagásica es una enfermedad inflamatoria y es una enfermedad parasitaria es decir que esto es importante una regulación digamos de las defensas y de la inflamación y una reparación del ADN mitocondrial que es uno de los defectos digamos que se ha visto en los miocardiositos del corazón chagásico justamente que el ADN mitocondrial está bastante lesionado y la actividad metabólica digamos de la célula miocárdica digamos en parte también está afectada por esta alteración del ADN mitocondrial que de hecho es el que sintetiza alrededor de 5 proteínas que tiene que ver con la cadena respiratoria bueno entonces todas estas digamos estas son todas teorías digamos de difusión hay trabajos que hablan de una cosa hay trabajos que hablan de otra digamos cuando se leen todos los trabajos no se sabe muy bien qué es lo que pasa pero de todas formas digamos se ha empezado a hacer un poco la experimentación clínica digamos los primeros trabajos en miocardiopatía chagásica porque porque en realidad es una enfermedad digamos que ataca una gran proporción de población en latinoamérica que se vuelve resistente al tratamiento con fármacos digamos que regulan la insuficiencia cardíaca y la médula ósea sería un digamos una herramienta de alguna manera más económica y más fácil de realizar que un trasplante cardíaco entonces estos son dos trabajos uno realizado en argentina como decía el doctor Tealdi por el grupo del hospital este en San Andí es decir el doctor el grupo del doctor Traimini y este es un este es un trabajo realizado en brasil entre estos dos trabajos hay bastantes diferencias porque uno de ellos hace un seguimiento son pocos pacientes hace un seguimiento 17 meses el otro trabajo son muchos más pacientes son 28 pacientes de los cuales se hace un seguimiento nada más que a dos meses la inyección es igual es una inyección intracoronal y la otra diferencia es que en Brasil hicieron a los estos pacientes un tratamiento con el factor formador de colonias anulocíticas con la intención de aumentar la cantidad de células indiferenciadas al momento de hacer la producción en realidad las diferencias bueno también es decir yo preferí tomar la fracción de eyección ventricular digamos como factor más duro digamos del tratamiento y se ve que hay un incremento de la fracción de ventricular de eyección también es verdad que hubo pacientes que murieron en periodos alejados al tratamiento es decir es un tratamiento que tiene sus riesgos como las embolias por ejemplo o sea alteraciones coronarias es más riesgoso pero digamos que los dos autores hablan de que bueno de que el tratamiento fue exitoso porque aumentó de forma significativa la fracción de eyección ventricular y el tipo de vida de los pacientes la calidad de vida la próxima entonces acá tenemos cuáles son los problemas de bioética de este de esto de acuerdo a primero que hay una población numerosa que nunca accederá digamos a un trasplante cardíaco después digamos una cosa en contra es que se reportaban muertes por neoplasia en pacientes trasplantados cardíacos con discusión cardíaca cuando era de origen chagásico se suena en contra hay trabajos experimentales que son alentadores para que este para que esto sea digamos pueda llevarse a cabo existe experiencia alguna experiencia clínica en chagás crónicos el procedimiento es menos complicado que un trasplante cardíaco y podría ser llevado digamos a poblaciones más periféricas que no necesariamente tienen que ser tratados en los 3-4 centros en el país que pueden hacer trasplante cardíaco y aparte es que por más que pueda existir un tratamiento antiparasitario una vez que está digamos el daño instalado en el corazón chagásico es difícil que este que esta digamos esta alteración fibrótica del corazón pueda ser restaurada completamente bueno no sé si hay otra diapositiva más no bueno gracias 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 Gracias.